La peste negra en un minuto, seis básicos que debes conocer. La peste negra llega a Europa en el siglo XIV, uno de los brotes más fuertes se llevó a cabo entre el año 1348 y 1352. La rata era la portadora de la enfermedad, sus propias pulgas, las cuales la habitaban, picaban a lo humano y la transmitían. Parece ser que esta enfermedad se genera en Asia y llega a Europa a través de las rutas comerciales. Las raras eran las personas que se curaban, la mayoría de ellas terminaban así. De esta guisa se ataviaban los médicos en Venecia, su uniforme estaba formado por una túnica, guante, un sombrero, máscara y un palo para levantar las vestiduras. Esta máscara era uno de los elementos más característicos, en esta parte de aquí llevaban una solución a base de ámbar, pétalos de rosa, hierbas y mirra para disimular el olor y purificar el aire. La peste negra asoló la mayoría de las ciudades europeas, eran sucias, tenían murallas, no dejaban circular el aire y pocos elementos higiénicos. Todo esto fomentaba su expansión. También se la conocía como peste bubónica debido a los bubones que salían en cuello, axilas e ingles. Como te vieses uno, habías caído. En definitiva, podemos decir que la peste negra fue una grandísima pandemia que asoló toda la Edad Media y que tuvo rebrote en épocas sucesivas. Gracias. Gracias.